Uno de los mejores teclas buenos, bonitos y chiquitos, además de que sin alámbricos, uno de los mejores periféricos para tu setup gamer. Este de aquí es el EpoMaker EK68 y tiene funciones muy premium. Tiene una distribución de colores en negro, amarillo y gris con un formato 65%, incluyendo la perilla en la cual podemos subir o bajar el volumen. Un cable USB tipo C, una herramienta para sacar las teclas y de regalo tenemos unos switches y gatecats para intercambiar. Viene con unos interruptores Gateron Pro 2.0 Yellow y tiene un sonido muy silencioso y fino. El EGP es configurable en el cual el propio manual indica las teclas precisas para configurar a tu propio gusto y lo mejor de este teclado es que puedes decidir usar el cable USB-C, conectar mediante 2.4 GHz o Bluetooth para trabajar y jugar sin ningún tipo de latencia. Se encuentra actualmente a $89 en la web oficial de los amigos de EpoMaker y recuerda que si quieres ver más reviews de los mejores periféricos gamers para tu setup, entonces no olvides seguirme y darle a acá video para más contenido como este.